Atención a esta noticia para aquellos que tramitan una sustitución pensional por la muerte de su compañero o compañera permanente. La Corte Suprema de Justicia sentenció que en este tipo de procesos las fotos no pueden ser las únicas pruebas para demostrar la convivencia. Muchos pensamos que la mejor forma de conseguir una prueba de alguna circunstancia es tomando una fotografía, pero la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia señala que no es suficiente al momento de evidenciar la convivencia con la pareja para conseguir una pensión. Hablamos con un laboralista que explica la determinación. Las fotografías para un proceso de pensión de sobrevivientes o sustitución pensional en sí no demuestran este elemento importante que se debe mostrar de la convivencia durante los últimos cinco años. Muestra una circunstancia de lugar, de una compañía, de que estuvo el causante en algún momento con la persona que pretende el derecho, pero no determinan el modo ni el tiempo. Según la Corte, tales documentos solo registran la presencia de unas personas en un lugar y alguna celebración, pero entonces, ¿cómo se puede probar la convivencia en pareja? La prueba que normalmente se utiliza es la testimonial. Testimonios de amigos, vecinos, familiares. Estos familiares son bien importantes, ojalá familiares del mismo causante, con los que se demuestra de manera efectiva, sin lugar a equívocos, con la certeza debida, que entre el causante y la cónyuge o la compañera permanente existió esa unión. Muchas mujeres, como la señora Sandra, tramitan la sustitución pensional de su fallecido esposo. Ella guarda su identidad ante otros herederos que piden también ese derecho. Ella inició el proceso y entre las pruebas radicó fotos, pero ahora ya tiene testimonios, con lo cual espera que ahora sí llegue la pensión y la respuesta a su favor de una demanda de alimentos. Sí, es un calvario. Llevo nueve años luchando en esto y no ha sido posible. He luchado por una pensión de sobreviviente, pero no ha sido posible. Se ha demandado, se ha habido testigos, se ha dado bastantes pruebas de que yo conviví con 30 años con este señor y no ha sido posible. Señala la Corte Suprema que las declaraciones extrajuicio y juramentadas deben estar acompañadas de más medios de prueba. ¡Gracias! ¡Gracias!